Es triste ver la noche Sin explicar Y ya no estás Yo no sé si fue cobardía La culpa fue mía No quise entender Tú eras el amor de mi vida Mi causa perdida No quise entender Devuélveme el corazón No quiero vivir así Devuélveme las promesas Y la vida que perdí Devuélveme esa canción La que con sueños escribí Y llévate los recuerdos Que me duelen más que a ti Y aunque yo te amé sin razón Devuélveme el corazón Y pura libertad, mija Contigo mi intención no fue ganar Mejor perder Que no intentar Y costaba tanto no llorar Pero querer Fue perdonar Yo no sé si fue cobardía La culpa fue mía No quise entender Tú eras el amor de mi vida Mi causa perdida No quise entender Devuélveme el corazón Devuélveme el corazón No quiero vivir así Devuélveme las promesas Y la vida que perdí Devuélveme esa canción La que con sueños escribí Y llévate los recuerdos Que me duelen más que a ti Y aunque yo te amé sin razón Devuélveme el corazón El corazón